Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso de la Comunidad. Yo soy Betty Camarena Muñoz y les agradezco que nos abran las puertas de su hogar. En esta ocasión tenemos una visita muy especial, sobre todo para ustedes, para nosotros las mujeres que nos gusta lucir bien. Ella nos va a dar unos tips. Ella es Stephanie Rodríguez, tiene una academia de maquillaje. Nos va a estar hablando a largo del programa de muchas cosas. También nos trae una persona para hacernos una pequeña demostración y vamos a pasar con ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación y la confianza. Claro que sí. Bueno, pues mira, vamos a empezar primeramente con quién eres, de dónde vienes, tu origen, porque es muy importante que la gente que nos vea en casa, pues sepa quiénes somos, ¿verdad? Sobre todo los latinos, que nos encanta decir que somos latinos, que somos la fuerza también de este país y que trabajamos duro. Claro que sí. No, pues yo soy mexicana, originaria de Baja California, Tijuana. Tengo aquí aproximada, bueno, un poquito más de 10 años, llegué a los 16. Entonces, sí, pero y toda la vida he radicado en Rialto, en aquí. La bella Tijuana, ¿verdad? Sí. Ay, lindísimo, a mí me encanta ir para allá. Ay, la comida. Los tacos, ¿no? Los tacos, lo mejor. Claro que sí. Bueno, ¿y qué te llamó la atención por ser este maquillista o antes tenías alguna otra profesión? No, de hecho, me metí a la universidad a estudiar artes culinarias. Decidí que no era lo mío. Estaba un poco indecisa qué es lo que iba a hacer. Entonces, mi hermana, que yo creo que ha sido como una de mis mayores motivaciones, ella comenzó en una escuela local. Se metió porque no sabía, en aquel tipo no se usaba mucho el maquillaje. Entonces, decidió meterse a clases de profesionales, pero para aprender en ella misma. Terminó el curso y me convenció a mí, pues, no, en sí no estaba haciendo yo nada. En ese tiempo ya estaba embarazada de mi primera hija y, pues, yo dije, bueno, pues, pues, para hacer algo, no, de estar aquí en la casa. Para probar también. Ajá, para probar. Y, pues, porque en aquel tiempo no había cursos de automaquillaje. Puros profesionales, entonces, pues, no me quedó de otra. Era más difícil aprender. Ajá, pues, más largo, más costoso. Entonces, pues, así decidimos y así empezamos. Yo al principio decidí, esto no es para mí, pero regresé. Gracias a, pues, como digo, a mi hermana, que fue la que me estuvo mojando. Motivando. Motivando. Y ¿cuántos años ya tienes haciendo maquillaje? Empezamos desde el 2012. Este, al principio no estábamos establecidas. Nos establecimos ya en un negocio en el 2014. Porque ahorita acabas de inaugurar tu nuevo local, ¿no? Sí. Este es nuestro tercer lugar que nos hemos movido siempre aquí en la ciudad de Rialto, pero simplemente por el espacio. Cada vez gracias a Dios vamos creciendo, creciendo. Empezamos en un lugar muy chiquito, compartiendo un local. Nos movimos a otro, este, un poquito más grande. Duramos dos años y nos empezó a quedar chiquito. Y ahorita ya, gracias a Dios, pues, nos movimos a nuestra nueva locación, pues, muchísimo más grande y ofreciendo muchísimos más servicios. Ay, qué bueno. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos niñas. Dos niñas. ¿De qué edades tienes? Sí. Cinco y dos años. Los nombres. Se llama Giselle y Giana. Ay, qué bueno, pues, te van a ver en la televisión. Sí. Qué bueno. Gracias. Pues, gracias de todas maneras, nuevamente. Y también, te quiero agradecer el maquillaje que me hiciste hoy. Vengo luciendo un maquillaje perfecto. Gracias, Stephanie. Y, pues, también ella viene perfecta. Miren nomás qué guapa. No, gracias. ¿Verdad? Y platícanos un poquito qué clase de maquillaje me hiciste a mí y qué clase de maquillaje traes tú para que ya nos miren. Pues, primeramente, siempre pregunto a la gente o a los clientes qué colores gustan, cómo les gusta el maquillaje si dramático, natural. Tú me comentaste que te gustaban los colores vivos, algo que se notara. Entonces, pues, te decidí hacer como un smokeyade morado, este, con poquito iluminación en la esquina de tu ojo para que resaltara un poquito más tu mirada. Te puse las pestañas, la ceja, conforme a tu rostro. Te digo, pues, la base. También me comentaste, pues, tú me, yo siempre pregunto piel, los detalles de tu rostro y así ya yo me baso a tus necesidades y los productos. Y también a la experiencia, porque si yo te digo, oye, ponme un rojo y si no me va, tú también me vas a decir, sabes que como que no te va. Sí, claro, yo siempre les comento a todos, sabes que, pues, a lo mejor este color te va. Hay gente que no le gustan las opiniones o decide ponerse los colores que quieran. Oye, yo sí traigo un poquito más dramático también, un smokeyade igual, negro con café. Y, pues, igual, todo, siempre es bueno conocer nuestro rostro. A veces ven videos, pero no es lo mismo el rostro de la modelo al rostro de uno mismo. Sí, además es un trabajo muy bonito, ¿no? Claro que sí, a mí la verdad sí me da mucha satisfacción. He aprendido, como dicen, conoces tus límites. Yo antes pensaba que era una persona con poca paciencia. Y cuando las clientas me dicen, ay, qué paciencia tienes, wow, o sea, yo hasta me sorprendo y, pues, me da mucho gusto. Y me da mucho gusto cuando la gente se siente, pues, transformada o las novias también que quedan fascinadas, las quinceañeras. O sea, eres parte de los eventos importantes de ciertas personas. Claro, la gente se va muy agradecida, ¿no? Sí, la mayoría. Qué bueno. Ahora, vamos a hablar de tu academia. ¿Cómo se llama? Bueno, la conformamos, la empezamos mi hermana y yo. Se llama Monard Makeup. Significa mi arte y es en la palabra en francés. ¿Tu hermana sigue contigo? Sí, todavía. ¿Cómo se llama tu hermana? Michelle Rodríguez. Michelle, muy bien. Nada más que ella no nos pudo acompañar porque estaba haciendo una clase de maquillaje. Bueno, pero te va a ver. Claro que sí. Ok, y entonces ahorita, dinos la dirección, ¿dónde se encuentra la academia? Ahorita nuestra nueva locación es en Downtown aquí de Rialto, en 132 Sur, en Riverside Avenue. No lo van a perder, es un local rosita chillante para que se note y dice nuestro letrero. Muy buen gusto, ¿eh? A mí me encantó. Pero también impartes las clases, maquillas también ahí, pero también impartes las clases. Sí, ofrecemos, pues tenemos muchísimos servicios desde tienda, vendemos cosméticos, tenemos nuestra propia línea de cosméticos y pestañas, ofrecemos maquillaje y peinado para toda ocasión, servicios de salón, servicios de spa, también faciales, depilaciones. Y también lo más importante, este, las clases, al igual que también vamos a ofrecer servicios de uñas. Nos tenemos muchos cursos, las clases de maquillaje profesional, automaquillaje, de peinado, de depilación, poco a poco estamos abriendo más cursos. También es muy importante la atención que se le dé al cliente, porque ahorita tú sabes, hay mucha competencia. Sí, hay muchísima competencia en, pues en todas las áreas alrededor de aquí, pero pues yo siempre siento como tener confianza en el trabajo de uno mismo. Y gracias a Dios, pues ya tenemos, este, clientes, las recomendaciones, muchas veces nos dicen, oh, es que ella vino aquí, o leí los, los reviews en su, en su página y pues me convencieron, o las fotos. Simplemente, pues, algo que yo siempre he tratado de defender es de usar nuestras propias fotos. O sea, que la gente mire lo que hacemos de verdad, no tratar de usar fotos de, de internet. Claro. Este, para que luego no digan, oh, me engañaron, o haya confusiones. Y si los cursos son, son de cursos de gente pequeña, para, de la cantidad, para que la atención sea más personalizada. Entonces, ya nos enfocamos mucho en los cursos de automaquillaje, pues en tu tipo de piel, en tu tipo de rostro, las necesidades, este, todo, para que cada persona se vaya satisfecha. Claro. Y también me comentabas que los precios, pues, son accesibles. Sí, la verdad, los precios son muy accesibles. Tenemos facilidades de pago también. También, eh, la verdad, yo siento, no hay mejor inversión que en uno mismo. Claro. Que te llamen para todas esas preguntas, ¿no? Sí. Si alguien está interesado. ¿Qué número tienes? En, 909-201-4313. Ahorita vamos a pasar al otro lado del estudio. Sí. Para que nos hagas una pequeña demostración con la persona que, que traes, que invitaste. Claro que sí. Para, para que la gente allá en su casita se fije cómo se puede maquillar de, de, de una manera más cómoda, más práctica, más rápida. Sí, claro que sí. Vamos para allá. Pues, ya estamos aquí de este lado del estudio con Stephanie y una invitada. Ella, Stephanie, nos va a dar una pequeña demostración de un maquillaje. ¿Qué es lo que piensas hacerle? ¿Cómo se llama ella? Platícanos. Ella es, este, una de mis compañeras de trabajo, amiga, Dora. Es nuestra cosmetóloga en nuestra academia. Le voy a hacer un look dramático. No sé si quieras que empiece. Claro que sí. Vamos a comenzar para que en casita nos miren. Y, pues, es una forma también de, de enseñar a las personas que lo pueden hacer. ¿No crees? Claro que sí. Pueden agarrar algunos tips de los que voy a enseñar. Ustedes, si nos, me siguen en mis redes sociales, tengo muchísimos más videos que ustedes pueden ver ahí para darse más ideas. Muy bien. Yo siempre empiezo con los ojos. Ahorita ella trae su cara maquillada por cuestiones de tiempo, pero siempre, antes de todo, empiezo con los ojos y empiezo con la ceja. Ahorita voy a empezar con la ceja. Ustedes, para videos más detallados acerca de la ceja, que yo sé que a veces son los que las personas tienen más dudas o se les dificulta más, pues, pueden ir a, a, a mis videos para que puedan mirar bien detalladamente. Vamos a enmarcar la ceja, siempre siguiéndonos nuestro pedazo, nuestra forma. Yo empiezo a enmarcar y lo hago rellenar. Cuando ustedes se la estén diseñando, a lo mejor no les sale perfecta la ceja. No se estresen, no se frustren. Acuérdense que cuando ya la corregimos, es cuando le debemos de poner un poquito más de esfuerzo. Ahí sí, para que nos quede mejor. Y ahorita lo que yo veo que la tendencia es la, la ceja un poco más gruesa, ¿no? Sí, es dependiendo a gustos de las personas. No a todas les gusta la ceja tan gruesa. Hay gente que sí, sí, ahorita la tendencia es, como antes estaba la ceja delgadita, ahorita la ceja es más gruesa. No, y luce muy bien, ¿eh? Sí, pues acuérdense que las cejas son el marco de su rostro, entonces sí hay que ponerle un poquito más de esfuerzo cuando nos maquillamos, pues en la ceja. Claro. Se voltea un poquito para acá. Los tonos, como para ella que es blanca de su piel, ¿qué tipo de tono le estás poniendo? A ella le estoy poniendo un color que se llama brunette, que de hecho todos los productos que voy a usar aquí con ella, pues nos tenemos en menta ahí en nuestro estudio. No, acuérdense que siempre tienen que ustedes escoger un color que vaya o se acerque al tono del color de su cabello. Enfocarnos siempre en la raíz, el color de la raíz que tenemos para así maquillarnos la ceja al color parecido. No queremos andar muy rubies y hacernos la ceja muy oscura. Claro. También eviten los colores negros en la ceja, no van, así que nunca compren un gel o algo negro para el color de la ceja. Y también para alrededor de los ojos, ¿también se usa más claro o sigue siendo el negro? El eyeliner. Ajá. Sí, el delineado sí, todavía pues hay muchos colores, ahorita también la tendencia, los metálicos, dependiendo, como te digo, lo que te vas a poner, el gusto de la persona, a dónde vas a ir, es muy importante saber a dónde uno va a ir antes de maquillarse. Pero sí, el eyeliner, el regular, el más común es, él sigue siendo el negro. Claro. Como el maquillaje que le vas a hacer ahora, dijiste que es un maquillaje un poco dramático. Sí, lo pueden usar para ir a cenar, para ir a bailar, pues más en la noche, los maquillajes dramáticos se usan un poquito más en la noche. Acuérdense, la ceja pues nunca les van a quedar exactamente iguales, aquí se las diseñé, ahorita se las voy a corregir, ya dependiendo del producto que a ustedes les guste para corregirse la ceja. Pueden usar base, corrector y vamos a empezar, voy a empezar por la parte de abajo. Y aquí, como les digo, aquí poco a poquito, vamos subiendo. Y usé un corrector más claro para darnos iluminación en el huesito de la ceja. En la parte de arriba nos podemos limpiar con el color de nuestra base. ¿Ese es el corrector? Sí, ese es el corrector. Nos vamos a hacer las dos cejas en la parte de abajo y arriba con el color de nuestra base. Bueno, y también hay que tener muy buen pulso, ¿no? Para que salga perfecto. No, cuando yo me maquillo a mí misma, yo me recargo, o sea, recargo porque a veces nos tiembla la mano, no tenemos buen pulso. Entonces, o a veces también me recargo un poco, o sea, no voy a poner toda mi presión en la clienta, pero sí, este, un poco para que no estar así. Solo como un poquito de apoyo, ¿verdad? Para que no se mueva la mano. Muy bien, pues aquí estamos viendo como la maquilla, ¿cómo me dices que se llama? Dora. Dora. A ver, a ver, vamos a ver el final, a ver cómo nos queda. Bueno, cómo te queda a ti, ¿verdad? Pero yo estoy viendo solamente. También, este, estaba viendo que la ceja la delineas un poquito como en pico, ¿verdad? Sí, pues lo que es, este, del arco hacia afuera, sí, la ceja tiene que ir como en forma de, con el pico, como lo mencionas tú. ¿Da mejor expresión? Sí. Muy bien. Y siguiéndole la forma, porque a veces cometemos el error de que tenemos muy gruesa la parte, el principio de la ceja y luego aquí muy delgadito. Claro. Entonces, siempre hay que tratar de rellenar para que se mire parejita. Claro. Que siempre haya armonía. Un maquillaje así, aproximadamente, ¿cuántas horas te dura? Dependiendo cómo lo apliques. Yo tengo cinco años maquillando y hasta ahorita ninguna clienta se ha quejado de que se le cayó el maquillaje. Entonces, es los productos, el tiempo que le das y, pues, cómo lo aplicas. Porque a veces tenemos los mejores productos, pero si no nos lo sabemos aplicar, este, pues, no nos va a durar el maquillaje. Claro. Sea la marca que sea. Entonces, yo por eso, como ahorita, pues, está muy de moda el maquillaje, así les recomiendo tomar algunas clases o ver muchos videos, pues, para que ustedes puedan agarrar tips, la gente pueda agarrar tips y ver lo que mejor les funciona. Sí, de hecho, ahorita las redes sociales están llenas de maquillaje, de tips, de todo para que cada quien elija su maquillaje. Exacto. Y hay tantos productos que ahorita, pues, ya no hay casi de que, ay, si no te queda este producto, pues, vas y calas otro y ya. Claro, claro. Y está muy accesible ya ahora los productos también. Sí. Hay productos de farmacia que son muy buenos. Así es. Bueno, pues, ya se empieza a ver, como dices tú, el marco. Ya se empieza a ver más alegre el rostro. Sí, a veces unos, yo, este, al principio que me frustraba que nunca las cejas, pues, son primas, lejanas, o sea, nunca nos van a quedar exactamente iguales. Entonces, nunca, de hecho, pues, casi nadie las tiene así tan perfectamente iguales. Bueno, de hecho, el tatuaje en las cejas ya ha quedado atrás, ¿verdad? Porque las personas ya se saben maquillar perfectamente bien las cejas, ¿no? Sí, ahorita lo que está muy de moda también es el microblading. Ajá. Este que disimula como pelo por pelo en la ceja. También ese se mira muy bien. Sí. Igual hay gente que no quiere gastar tanto y, pues, prefiere aprender a maquillarse las cejas. Claro, que no tiene el tiempo también de maquillarse, personas muy activas. Exacto. Entonces, hay muchas formas de lucir bien. Ahora, sí, voy a continuar con el primer de ojos. Muy bien. Siempre el primer de ojos es muy importante. Ajá. A la hora de maquillarnos, a veces nos preguntamos por qué no nos dura la sombra, por qué se nos corta, se nos hace crease, es por, o no agarra la misma intensidad. A veces uno ve la sombra bien azul y luego se la pone en el ojo y se mira azul clarito, es porque o no estamos utilizando un buen primer o no estamos utilizando alguno. Ok. Entonces, voy a empezar con el primer. Después de eso, ¿qué es lo que aplicaste después del primer? Ya la, la... La sombra. La sombra. Primero, ahorita estoy aplicando el primer y de ahí ya sigue nuestra sombra. Las sombras, muy bien. Pues ya se facilita mucho de ahora en día todos los maquillajes, ¿verdad? Que antes era casi un imposible hacerlos tú misma. Sí. Sí. Mira, un poquito para arriba. Ponemos un poquito abajo. Cierra. Abajo ya casi no se usa poner nada o sí? Sombra. Sombra. Dependiendo, pues, todo depende del look de la persona. Hay personas que les gustan los looks muy naturales, otras más dramáticos. Entonces, ya depende la persona. Pero casi todo está arriba, ¿no? Sí. O sea, que se note en la... Ah, bueno, hay gente que a veces usó estos eyeliner abajo también que le sale por fuera. O sea, digo, el look, dependiendo. Yo voy a usar estos shadow shields para ponérselos para que no vaya a caerle maquillaje abajo. Porque como ella ya trae el rostro con maquillaje, abre un poquito. Bueno, pues, esperemos que ahí en casita estén haciendo sus apuntes, estén viendo cómo se maquillan para que no gasten tanto dinero, ¿verdad? Exacto. A veces no es necesario gastar tanto, sino cuando alguien ya se sabe maquillar se da cuenta que no ocupa tanto producto, no ocupa tanto maquillaje. E incluso el tiempo, porque a veces no tenemos tiempo de andar en los salones de belleza y, pues, queremos hacernos un look rapidísimo en casa para salir bellas. Entonces, pues, podemos hacerlo con los tips que nos estás dando. Sí, te digo, este, dependiendo, pues, a dónde. Este es un poquito, va a ser un poquito más dramático, pero igual si las van a invitar a cenar o algo, pues, ya los tips. O igual pueden ustedes hacer las propias combinaciones. De acuerdo a la ropa. De acuerdo a la ropa o si no quieren algo tan fuerte, usar colores más bajitos. Claro. Bueno, pero hay caras que también se prestan para colores fuertes, maquillajes fuertes. Este, también nuestro tipo de ojo, nuestro tipo de cara para ver qué es lo que mejor nos queda. Sí, y también he visto a otras personas que les quedan los colores fuertísimos. Bueno. Es como uno esté acostumbrado. A veces uno piensa que no le quedan las cosas porque no está acostumbrado a verse con colores fuertes. Pero sí se ven bien. Y yo al principio era entre, cuando empecé a usar el maquillaje me ponía un color fuerte y decía, ay, no, esto no es para mí. Voy a empezar con el color de transición. Los colores de transición nos ayudan a difuminar colores, nos ayudan a facilitar a difuminar colores más oscuros. Entonces, los colores de transición son colores más bajos y de preferencia mate. Los ponen en lo que es la banana del ojo. Los ponen en lo que es la banana del ojo. Ya para terminar el look, le vamos a poner la pestaña. Siempre es muy importante medirnos la pestaña antes de colocárnoslas porque a veces nos puede dar un look no deseado, como el ojo hasta caído se nos puede llegar a ver si nos ponemos a una pestaña mal puesta. O hasta molesta, ¿no? Cuando es muy larga. Sí, o se empieza a picar. Entonces, siempre es muy importante, pues, revisarnos la pestaña. Checarnos las que nos la pegamos bien, siempre en el crecimiento de nuestra, de nuestras pestañas, no en el párpado. Porque también, este, si nos la pegamos en el párpado, le puede cambiar la forma a nuestro ojo. Ah, entonces pega en la pestaña. Sí, sobre todo. Mira, yo siempre pensé que se pegaba en el párpado. No. Con eso no me queda bien, ¿eh? Darle un poquito de espacio también a la goma, que se seque un poco, porque si te pones la pestaña con la goma muy húmeda, este, se te mueve. También, ok. A ver, vamos a ver cómo se pone. Sobre el crecimiento. Perfecto. Muy bien. Y ya tú la vas a ir moviendo. Perfecto. Pues eso lo aprendí también yo hoy, porque yo me las pongo en el párpado. Entonces, incluso a veces me, como que hasta me molesta. Me molesta porque está pegada en la piel. También parpadeamos mucho, se nos mueve mucho la pestaña. Sí. Entonces, este, hay que tener cuidado con eso, no cerrar mucho el ojo. Claro. Y ya nada más le termino el look poniéndole rímel o mascara. Para que se pegue su pestaña de abajo con la, con la postiza, ¿verdad? Importantísimas las pestañas postizas también, ¿no? También es el marco. Sí, te levantan mucho la mirada, un ojo triste o chico, hace que se mire un poquito más grande. Claro. Y ya después de esto, le das el finish a su... Ya, el look terminado, pueden sacudir algo, sí. Bueno, pues como pueden ver, miren, fue rapidísimo y luce perfecto. Y nos echamos sellador. También sellador. Para que nos dure un poco más, ¿verdad? Claro. Con el calor y todo eso, ¿no suda la gente tanto o sí? Ah, sí, es dependiendo. Los maquillajes no evitan que suden, pero sí... Te ayuda. Te ayuda a que te dure más. Pues miren qué bella quedó. Bueno, pues muchas gracias por venir. A ti por la invitación. Y vamos a regresar a ya terminar nuestra plática. Claro que sí. Y quedó muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Pasamos. Pues estamos de regreso para terminar nuestra charla. Yo quisiera, Stephanie, que nos dieras unos consejitos a todas estas mamás, mujeres, que estamos en la casa y que ya no nos arreglamos, que ya no nos maquillamos porque, pues, nos envuelve en las tareas diarias de la limpieza, de la casa, que es tan duro el trabajo, ¿verdad? Y dejamos a un lado esas cosas tan importantes de lucir bien. Platícanos algo, danos un consejo. Pues sí, siempre les he dicho, como te repití hace rato, no hay mejor inversión que uno mismo. Yo sé que a veces nuestra vida se vuelve muy activa, no tenemos tiempo, los niños más las amas de casa con tanto trabajo en el hogar. Entonces, pues siempre hay tiempo. Cuando uno quiere, encuentra tiempo. Te lo digo porque me ha tocado ver gente que hace muchísimas cosas y le digo, ajá, ¿cómo le haces? Pero, o sea, encuentran el tiempo. Entonces, a veces no es necesariamente hacernos un look muy dramático para estar en nuestro hogar, pero a lo mejor poquito rubor, una base, ponernos poquito rímel. Dependiendo la ecuación, el maquillaje es lo que vas a querer resaltar. Dependiendo también el estilo de vida. Como hay amas de casas que trabajan, entonces, si ven ellas como una necesidad saberse arreglar, si es cuando empiezan a invertir, pues el maquillaje, en clases, tiempo, nada, es como el tiempo. Hay gente que se le da mucho el maquillaje, que a veces digo, ay, parece que nació sabiendo, y hay gente que no se le da. Entonces, a la gente que no se le da, como a mí, es cuestión de práctica. La práctica te hace rápido, y si te tardabas una hora poniéndote pestañas y prácticas, te puedes tardar hasta cinco minutos, dos minutos poniéndote unas pestañas. Claro, claro que sí. Y también lo que leía yo es que está bien accesible ya. Sí. Los precios no, bueno, hay de todo, ¿verdad? Sí, claro, hay de todos, de marcas, este, siempre, puede saber, gente piensa que lo más caro es lo mejor, pero no, yo te puedo decir que a veces lo más barato es lo que más funciona, y hay cosas muy caras que no funcionan tanto. Entonces, a veces uno no ocupa comprar ni siquiera tanto maquillaje si ya sabes cómo aplicarlo. Te ahorras dinero, o sea, teniendo el conocimiento. Claro que sí. Y también, platícanos con qué nos podemos desmaquillar, o sea, ¿qué elementos existen? Pues el cuidado de la piel es, yo creo que lo más importante antes de maquillarnos. Si tenemos una piel descuidada, se va a notar a la hora de maquillarnos piel seca, escamación, entonces, pues siempre el cuidado de la piel es muy importante, este, hidratarnos, tonificarnos, exfoliarnos. Para desmaquillarnos, pues yo siempre le recomiendo cosas naturales, aceites orgánicos, aceite de coco o vitamina E, ya es dependiendo, este, a la persona cómo se le acomode, pero yo siempre uso aceites. Y también que no nos vayamos a la cama con maquillaje, ¿verdad? Ah, claro. ¿Qué problema nos puede traer todo eso? Entonces, el acné, el acné, también líneas de expresión más rápido, te, dicho, creo que si te vas a la cama con maquillaje, te envejeces ciertos días todavía más rápido. Entonces, es muy importante quitarnos el maquillaje antes de dormir. Muy bien. Ahora, este, también me gustaría abordar el tema, muchas veces, lo que, lo que comentábamos de, de que nos vemos mejor, de que, de que lucimos bien cuando nos maquillamos. Muchas personas me dicen que el día que se arreglan los niños están bien felices, sus propios hijos. Ah, sí, a mí lo que me, las alumnas cuando llegan me dicen, ay, cuando fui a recoger a mi hijo con la escuela y se van maquilladas, dicen, ay, mami, qué bonita te ves. Entonces, es una bonita satisfacción también para mí cuando les estoy enseñando y, pues, para ellas, saber que, o sea, que le sube la autoestima en maquillaje a cualquier, o sea, a cualquier persona. Por eso lo hacemos, nos sube la autoestima, nos da seguridad. Claro. Entonces, yo siempre les digo que es muy importante el maquillaje, siempre ha sido muy importante desde tiempo atrás y ahorita todavía está muchísimo más presente. Claro, tenemos que lucir bien. Tenemos que ayudarnos. Claro que sí. Y aparte, como te ven, te tratan. Claro. Entonces, una persona, ya una presentación a la, cuando sales es muy importante. Sí. Bueno, entonces, tú haces maquillajes para quinceañeras. Bodas. Bodas. Cualquier ocasión. Cualquier ocasión. Peinados también. Y tus horarios que estás ahí en, en, en el, en la academia, ¿qué es? Para los maquillajes, todo lo trabajo bajo citas. Ah, muy bien. Pues, yo regularmente solamente trabajo miércoles y viernes y si tengo ya citas, pues, me presento a trabajar o vamos a domicilio también, dependiendo de las necesidades de los clientes. Ajá. Y, y las clases también están ahí dentro de. Sí, las clases, ajá, son ahí, abrimos de once de la mañana a ocho de la noche. Ocho de la noche. Bueno, pues, te volvemos a agradecer que hayas estado aquí. Yo estoy segura que allá en casita, pues, están muy contentas de que las ayudamos y me ayudaste también a mí. Yo ya aprendí muchas cosas. Qué bueno. Sobre todo a ponerme la pestaña, porque yo, como te dije hace un rato, yo me la ponía en la piel. Entonces, pues, no, hay que aprender. Es muy importante, sí. Hay que aprender y, y pues, las mujeres siempre hemos sido muy vanidosas y esperemos que no lo perdamos. Vamos a continuar luciendo perfectamente bien para todos los que alrededor nos miran, que, que eso no, como me decía Stephanie, nos levanta el autoestima. Y, pues, nuevamente te doy las gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por la invitación y espero volvernos a ver muy pronto. Claro que sí. Bueno, pues, nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos, por abrir las puertas de su hogar. Yo soy Betty Camarena Muñoz, este es Pulso de la Comunidad. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!